Yo seré tu caballero Con una estrella en la muerte Un vestido de una vez Para que yo pueda verte Y no dejar de mirarte Quiereme con alegría Amame Porque la vida se pasa Pero ya no vuelve Le tenemos el amor Que es una muerte Nos amaremos en silencio Y buscaremos un lugar Para vernos Las malas lenguas que hablan Siempre dicen lo que quieren Te dirán que no te quiero Que te vayas y me dejes Porque de ti sienten celos Yo te quiero vida mía Como nadie había querido No hagas tan solo de vida Yo quiero un hogar contigo Y vivir toda la vida Quiereme con alegría Quiereme con alegría Amame Porque la vida se pasa Pero ya no vuelve Le tenemos el amor Que es una muerte Nos amaremos en silencio Y buscaremos un lugar Para querernos El amor es como el fuego Es un mundo de pasiones Como el agua limpia y clara Como la lluvia del campo Como el sol de la mañana Tiene risas Tiene llanto Tiene penas y alegría Si no estás enamorado Aunque te sobre el dinero Y me has equivocado Quiereme con alegría Amame Porque la vida se pasa Pero ya no vuelve Le tenemos el amor Que es una muerte Nos amaremos en silencio Y usaremos un lugar Para querernos Señor Nos amaremos en silencio Y usaremos un lugar Para querernos Señor Amaremos en silencio Amaremos en silencio Gracias por ver el video